La pizza de baile se ha dicho Con amor Para toda la gente que está presente Quisiera que mi vida regresara Que pasaron Y me dio a menos Y volvendo a conocer No estoy seguro Que no ha perdido En ese momento Que se ha llenado de mujer Que me ha ido a los 20 años Todos los niños pasaron Y la mujer De siempre Quisiera que mi vida regresara Que nunca ha perdido Si nos ha logrado Amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Toda la vida es difícil Feliz molida Confrida Toda la vida es difícil Toda la institución y diferencias Mi corazón lo avise Toda la institución y diferencias Mi corazón lo avise Con cariño con la nisanía Mi corazón va a corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video